Adiós, pueblito de Iruja, rincón de los mataniales, camina hermoso. Para el año hay de volver, si no me llevan los mares, camina hermoso. Pajaritos, sin tu nido, solo te queda el boliño. Pajaritos, sin tu nido, solo te queda el boliño. Pajaritos, sin tu nido, solo te queda el boliño. Pajaritos, sin tu nido, solo te queda el boliño. Pajaritos, sin tu nido, solo te queda el boliño. Pajaritos, sin tu nido, solo te queda el boliño. Pajaritos, sin tu nido, solo te queda el boliño. Pajaritos, sin tu nido, solo te queda el boliño. Pajaritos, sin tu nido, solo te queda el boliño. Pajaritos, sin tu nido. Pajaritos, sin tu nido, solo te queda el boliño.